El propósito, uno solo, ondear el símbolo de la paz en una marcha del silencio que rechazó la muerte de los dos líderes religiosos. Las calles fueron insuficientes, lo mismo el templo, que es el más grande de toda esta región, ello ha aliviado en parte nuestro dolor y nos ha hecho que renazca la esperanza. Pero no solo se trataba de rechazar estos actos, sino también de recordar a los que perecieron en manos de los violentos. Ella es la madre de Héctor Fabio Cabrera, uno de los sacerdotes asesinados. Hoy, a pesar de su dolor, agradece el sentimiento de aprecio que ha manifestado la tierra del alma con su hijo que ya partió. Le doy muchas gracias a Dios por toda la acogida que me le han dado, por todas las expresiones de cariño que hemos tenido, eso nos ha fortalecido a nosotros, a mí como la mamá de los demás familiares. Hasta la iglesia llegaron los caminantes y en medio de una eucaristía pidieron nuevamente la protección del Ser Supremo a un municipio que quedó en silencio luego de conocer la trágica noticia de sus dos sacerdotes asesinados. Pidiéndole a Dios la fuerza en esos momentos de tristeza y de dolor, pero pidiéndole al Señor sobre todo la gracia de poder consolar a las personas, a todos los roldanillenses.